Fútbolera, Rocha, no, no, le dan un pase al desgarre y Funesbor intenta golazo, gool, gool, golazo de Monterrey, golazo de Funesbor y El Mellizo tomó la pelota en tres cuartos de campo, sacó este riflazo imposible para Sosa, minuto 29 la perdió Monarcas y ante Monterrey no puedes perder en esa zona, ya gana la visita, un gol por cero. El Mono Zuna le manda una pelotita de enemigos a Aldo Rocha que no puede controlar y ahí se genera todo y después lo del Mellizo es realmente algo maravilloso.